El siguiente video está pensado para un público mayor de 18 años. Eh, no, no es por eso. Chicos, ese no era el tape, era otro. Es porque en este video hablaremos de bebidas alcohólicas. Bueno, más bien en esta pasada hablaremos de creaciones y combinaciones etílicas preparadas con el objetivo de celebrar algo importante o para complementar un buen momento de convivencia social. Aunque siempre les pedimos en aquellas instancias. Cuídese, queremos que usted viva. Así que no damos más lata con... Mucho texto. Y para dar puntapea inicial a la temporada 2023 del canal, les presentamos el origen del nombre de diversos tragos hechos en nuestra larga y angosta faja de tierra. Así que sin más preámbulos, ni enredos de lenguas, ni soponcios, vamos, vamos, que nos vamos. Partimos este recuento con el entrañable y siempre querido terremoto. ¡Súper! ¡Feliz Dicioso! ¡El año nuevo! Este brebaje muy popular de las fiestas patrias adquirió su tan particular nombre en 1985 por la ocurrencia de Don Guillermo Valenzuela. Tras hacer varios intentos de trago para su icónico local, El Hoyo, en donde experimentó con vino con frutilla, vino con chirimoya y le faltó poquito para intentar el vino con... Azúcar, flores y muchos colores. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Bueno, como seguíamos diciendo, finalmente se decidió por hacer un trago simple pero a la vez muy efectivo, consistente en helado de piña en plan casata, chamonix o panda, mezclado con pipeño oriundo de cuelevo. Y de hecho, el propio Valenzuela menciona que estos son los dos únicos ingredientes que lleva el original terremoto. ¿Ah, sí? De hecho, para él el hecho de agregar granadina o fernet a la preparación es simplemente... Mucho texto. Y la pregunta que muchos se formulan es... ¿De dónde diantres viene el hombre de terremoto? Es un misterio. Muy misterioso. Bueno, en este caso no es tan misterioso. Cuenta la leyenda que unos periodistas alemanes vinieron en 1985 a cubrir la noticia de aquel movimiento terrorífico que afectó principalmente a la zona central de nuestro terruño. Y aprovechando su estadía en Santiago, decidieron pasar al restaurante El Hoyo a servirse alguno de esos platos que incluso fascinaron a Anthony Bourdain. Para mí, lo mejor que el almayado. Y la murcia negra. Fue increíble. Y para beber, les recomendaron que probaran el brebaje que Valenzuela había creado con pipeño y helado de piña. Entre el hecho de que el sabor de este trago les significó para ellos... Y el grado alcohólico los hizo tiritar un poquito a los cuerpos, es que finalmente decidieron bautizarlo como terremoto por la reciente experiencia del sismo de 1985. El borgoña es un trago que se prepara con vino tinto, frutillas, azúcar y hielo a gusto. Su origen se remonta a épocas coloniales. ¿Cuándo llegaron los índigos los españoles? Perdón, 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 perdón. Bueno, más específicamente cuando los mapuches solían emplear una especie de frutilla propia del continente americano llamada Fragaria chiloensis, con bebidas fermentadas de frutas como por ejemplo la chicha de manzana y posteriormente el vino. Y con la masificación de la producción y comercialización del vino en Chile se comenzó a denominar a las variantes o cepas de este en función de sus equivalentes en Europa. Así fue como empezaron a aparecer los vinos tipo Burdeos, tipo Jerez y tipo Borgoña. Pero lo más curioso de todo esto es que a diferencia del terremoto, no hay una fecha o año aproximado en que se haya bautizado oficialmente la actual Borgoña. Y de hecho las épocas o años aproximados de nacimiento de este brebaje quedan muy en plan... Anda a chequearlo a la... Incluso se especula que el origen del Borgoña era casi una versión en negativo de un brebaje oriogenado en tal que ha llamado... Clery. Esta creación maulina es descrita de manera prácticamente idéntica al Borgoña, pero usando vino blanco en lugar de tinto. Uy, no lo puedo creer. Aunque pensándolo bien, si en tal que hay alrededores comen completos con pan blando al vapón en lugar de pan crujiente y tostado, pues... ¿Cómo que este dato...? No, te digo, ni me sorprende. Lo más curioso de todo esto es que existe una localidad llamada Clery en Francia y que se ubica justo, justo, justo en la región de Borgoña. ¡Wooow! ¡Wooow! Otro brebaje que ha cambiado ligeramente. Su composición con respecto a sus orígenes es el pichuncho o pichucho. Este nombre tan particular se debe a la manera en la que los mapuches se referían al ave que conocemos como chincón. Aunque no queda claro cuál es la relación entre esto y el nombre del trago, como si ocurre con otros tragos de nombre avícola. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Inicialmente se le nombraba así a la combinación de vino y agua ardiente que solía servirse en zona campecha de nuestro tornuño. Pero, 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 estos ingredientes fueron reemplazados por otros más finos y selectivos. Actualmente los bares que ofrecen el pichuncho lo preparan principalmente con pisco como reemplazo del agua ardiente y vermut blanco o rosado sustituyendo al vino. ¡Cósmico! Si usted se presenta malo del cuerpo, tómese una gran chupilca de madrugada y frótese la mano de gusto. Así describía el poeta Pablo de Roca su devoción por esta tan particular preparación. La chupilca es un trago muy propio del sur de nuestro tornuño, consistente en vino tinto mezclado con harina dostada. O sea, es como una versión para mayores de 18 años del clásico Ulpo. El origen del nombre de este trago tiene dos versiones. Una señala que vendría de la locución chupirca, que a su vez deriva de la palabra quechua chupi, que significa sopa. Y la segunda teoría se refiere a que se origina de la palabra copulca, que en mapudungun significa mazamorra. La cual me parece más cercana a la realidad, dado que por un lado me cuadra mucho más que una bebida de origen sureño. Tengo un nombre de raíces mapuches, que de origen quechua que suena más al norte de nuestro terruño. Y además de ello, tanto la chupilca como el ulpo tienen una consistencia de mazamorra. ¡Masamorrica sí! ¡Masamorrica no! Eh bueno, no exactamente eso. No me refería a ese tipo de mazamorra. Y además de esta versión oficial de la chupilca, existe también una versión legendaria o medio apócrifa de esta, denominada la chupilca del diablo. Este bebaje reemplaza totalmente a los componentes de su versión campestre. En lugar de vino tinto se usaba aguardiente, y reemplazando a la harina tostada se usaba... La pólvora. ¡Uy, no lo puedo creer! Esta combinación fue utilizada por soldados chilenos durante la guerra del Pacífico, y supuestamente fortalecía, o al menos se envalentonaba, a quienes la bebían. Por tanto, podemos decir que este fue el origen de la frase... Parece que tragaste pólvora por candalla entero detonao. Y en esta parte del video hacemos una pequeña parada, un refrigero para seguir con energía, optimismo y para bajar la sed para el resto del video. Así que... Aviso de utilidad pública Se necesita, no con suma urgencia, pero con cierta prontitud, que aquellos que desean formar parte del espacio de los recomendados de pana de la temporada 2023, se manifiesten mediante mensaje directo en cualquiera de nuestras sucursales de redes sociales. Ya sea en Instagram, en Twitter, e incluso, tenemos hace unos meses abierta una sucursal en Mastodon. Sí, en aquella red social que se convirtió en refugio para los que no le aplauden los gases al ricachón con nombre de desodorante, también estamos ubicados por ahora reposteando lo que se escribe en el Twitter. Y el servidor en donde nos establecimos es lile.cl, y el arroba es el mismo que el de las demás sucursales sociales de este humilde proyecto. La idea es dar puntapié inicial a los recomendados de pana en el próximo video estrenar, idealmente a fines de enero, y en donde esperamos recibir a nuevos e innovadores proyectos e incluso emprendimientos. Por su comprensión y pronta colaboración, muchas, pero muchas gracias. Ahora, seguimos con la programación habitual. Otro trago chilensis con una historia más que interesante es la vaina, cuyo nombre se le atribuye al venezolano más influyente que haya llegado a nuestro terruño a lo largo de toda la historia. Obviamente que nos referimos al señor Bello. Luciano Bello, grande, Luciano, grande. No, no ese señor Bello, caramba, me refiero a Don Andrés Bello. Conocido por ser el fundador de la Universidad de Chile, este renombrado académico solía frecuentar un bar de la capital nacional en donde servían un trago que le llevaba vino dulce, pisco o algún tipo de aguardiente disponible en ese entonces y cacao. Por tanto, a Don Andrés esta preparación significaba una combinación perfecta de todo su recorrido de vida. El cacao le hacía recordar a su infancia en Venezuela. El vino dulce, aparentemente oporto según algunos recopiladores de historia, le recordaba a sus años mozos de estudiante en Europa. Y por último, el pisco o aguardiente significaba para él su presente en Chile. Y como no sabía cómo se llamaba el trago, y al parecer no tenía un nombre específico para este, probablemente era la especialidad de la casa o la creación original del bar, pues Andrés Bello decía al mozo de turno, tráigame un poco más de esa vaina que ustedes preparan acá. Y como el trago se fue haciendo popular en ese local, lo terminaron bautizando con el nombre de vaina. Y claro, como muchos de los que comparten con venezolanos en su de lo vivir se percatan, la palabra vaina significa cosa inespecífica, y su connotación es muy variable dependiendo del contexto en que se sitúa esta palabra. Es decir, si la cosa fuera al revés, y algún chileno se hiciera popular un trago de algún bar o restaurante de otro país, probablemente este trago se habría terminado llamando la hue. Bueno, creo que quedó claro el concepto, ¿o no, Fre? En este apartado dejamos a aquellos tragos que no tienen una historia tan producida detrás de la creación de sus nombres, y que en la mayoría de los casos suena... Como primer ejemplo de esta premisa tenemos a Lapiscola, cuyo nombre deriva de sus dos ingredientes base, el pisco y la bebida cola. Eso tiene sentido para mí. Si bien existe una variante que se hace con bebidas lima-limón en lugar de cola, esta no tiene un nombre aún establecido. Sin embargo, su versión hecha con ginger ale, sí tiene una denominación propia y se llama... pillín. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Otro bebaje que también va por la línea lógica de su origen de nombre es el célebre Fanshop, que mezcla bebida sabor naranja, no necesariamente Fanta, con cerveza, no necesariamente servida en jarro de shop. Creo que es muy obvio que sí. Y yendo en la misma línea editorial tenemos al Fanfarrón, que lejos de atribuirse este nombre a alguien presumido, hace mención a un trago consistente en bebida de naranja... con ron. ¡No, esto ya es demasiado! Y no podía faltar en esta lista de nombres lógicos... el Melvin. ¡Solo Choco Crispis de Kellogg's tiene la fórmula que te ayuda a crecer! Eh, no. No es ese Melvin, chicos. Me refiero a la icónica y veraniega combinación de vino blanco servida dentro de un melón tuna con trozos de esta misma fruta para endulzar y refrescar. Y como menciones son rosas dejamos dos casos que simplemente no podíamos dejar pasar. El primero es el de la Serena Libre o Serena Sour, que en simple es una combinación de pisco con jugo de papaya. Todo muy localista y muy serenense. De hecho, solo faltaría complementar ese trago con un sándwich de pan con pescado del tío Aceite y tendríamos el bajón serenense perfecto. ¡Por supuesto! Y por último tenemos al Jote, consistente en una mezcla de vino tinto con bebida cola, cuyo nombre claramente hace alusión al color resultante de este vestible, asemejándose al plumaje de aquella ave. ¡A la pelota! Y como broche de oro de este video debemos mencionar al trago que fue la inspiración para hacerlo, y que se ha convertido en un exitazo sin precedentes en nuestra sucursal de Instagram. Nos referimos, obviamente, que a la cola de mono. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y a diferencia de los casos vistos anteriormente, no hay una ni dos teorías posibles para explicar su nombre, sino que hay tres, e incluso algunos dicen que cuatro. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Partimos de la misma manera que en el short slash reel que subimos el mes pasado, con la teoría más simple y a la vez más probablemente cercana a la realidad, para pasar luego a las más sabrosonas y divertidas. La primera teoría establece que la cola de mono recibió este nombre tras la manera de embotellarla para la venta en puestos ambulantes y ferias artesanales de inicio del siglo XX o incluso fines del siglo XIX. La botella predilecta para envasar este bebe vestible era la del anís del mono, licor de origen español que fue muy apetecido tanto en Chile como en el resto de toda Latinoamérica unida. En la etiqueta de este licor se veía a una mujer que tomaba de la mano a un simpático mono de cola más o menos larga, y como la bebida era de color café, se habría hecho la analogía con el color del pelaje del mono y por consiguiente de su cola, por lo que se fue llamando a este brebaje como la cola de mono. Eso tiene sentido para mí. La segunda teoría se remonta a 1901, año de elecciones presidenciales en Chile. En ese entonces había solo dos candidatos para el sillón de la moneda. Por un lado estaba don Germán Riesco y su contraparte era… don Pedro Montt. Sí, el mismo al que le dedicaron una calle principal en Valparaíso. En aquella elección Germán Riesco ganó con un 68,91% de los votos contra un 31,09% de su adversario electoral. Tras saberse los resultados de los comisos, los adherentes del candidato electo fueron a una heladería en San Pablo cuya especialidad de la casa era un helado de café con leche con un toque de agua ardiente. O sea, un café con leche helado con malicia. Increíble. Y al parecer estos personajes que fueron a celebrar tenían… Ligeramente. Una mentalidad de barra brada, pues en cada momento que brindaban con esta preparación, más que decir salud por la victoria de Riesco, repetían a cada rato la consigna de la cola de Montt, que era la manera como se decía en ese entonces a las derrotas electorales. Entonces, como repetían a cada rato, salud por la cola de Montt, la cola de Montt, la cola de Montt, al parecer esa heladería tomó esa frase y bautizó su especialidad de la casa como la cola de Montt, y posteriormente se convirtió en cola de mono. Eh, bueno, este, seguimos. Para la tercera teoría del nombre de este infaltable de las fiestas de fin de año, nos subimos al DeLorean imaginario y avanzamos por lo menos un lustro. Porque luego de esta derrota, Don Pedro Montt se candidató nuevamente y en 1906 sí fue electo presidente. Y durante su periodo de mandato ocurrió una anécdota. Montt fue invitado a una fiesta en casa de Doña Filomena Torres, y para gozar tranquilamente del babiloteo con los demás concurrentes, le encargó a la dueña de casa algunas pertenencias, entre ellas una pistola cold. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Cuando Montt se quería ir de la fiesta, comenzó a caer una torrencial lluvia, razón por la cual le pidieron a este que se quede al menos hasta que amaine dicha lluvia. Y como método para convencerlo que se quedara, le dijeron que no se acordaban donde quedó su pistola cold. Guiño, guiño. Montt aceptó quedarse y conforme fueron pasando las horas, se iba acabando el licor que tenían en la casa para brindar y celebrar. Y ahí fue que dijeron... Y me le ocurrió otra idea, weón. E improvisaron con una jarra de café con leche a la cual le agregaron aguardiente y azúcar. Este experimento resulta en un completo éxito, y lo terminan llamando a la cold de Montt en homenaje a la pistola que convenientemente había permitido la prolongación del mambo. Lógico. E incluso algunos mencionan que la transformación del nombre de cold de Montt a cola de mono agarra más sentido si se agrega el hecho que don Pedro Montt era conocido por sus amigos más cercanos como el Mono Montt. Uy, no lo puedo creer. Y no me van a creer gente, escarbando en la web encontramos otra teoría sobre el origen de la cola de mono. Por un demonio, lo que faltaba. El ya archi mencionado Pedro Montt programó una gira por varios países con costa en el Océano Pacífico. Y cuando llegó al Perú, su esposa Sara del Campo Llávar aprendió una receta de ponche basada en leche, clavo de olor y canela. Al parecer doña Sara agregó otros ingredientes que lo hicieron mucho más atrayente y sabroso, a tal punto que lo usaron para su visita a los Estados Unidos, en donde el presidente de aquel entonces le obsequió a Montt una colección de pistolas Colt. Como no le tenían un nombre al brebaje que había preparado la entonces primera dama chilensis, alguien que estaba allí sugirió que le pusieran Colt de Montt en honor al regalo que había recibido el mandatario chileno en aquella visita. A la pelota. Y bueno gente, este fue un repaso a los orígenes de los nombres de distintos tragos de fabricación chilena. Si les gustó este video, como siempre, los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su más eficiente suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para que no te agarre una insolación con estos días calurosos de épocas estivales. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras subcursales de redes sociales, especialmente en Instagram donde anunciamos temáticas posibles de próximos videos y en donde incluso los hacemos partícipes de la programación y arquitectura de estos. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriando en este anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.